¿Cómo define el presidente de la Cámara de Comercio en Pérez Celedón el año que terminó, tras una situación que dejó comercios cerrados y varias ferias de trabajo con filas de hasta cuatro cuadras en el centro de San Isidro del General? Un año muy duro, en realidad, un año de mucho aprendizaje para el comercio. Se trataron de hacer, o se han hecho cosas en beneficio del comercio, pero ha habido una situación de que ha sido un año fiscal, este asunto de la parte fiscal afectó mucho a las personas que no estaban preparadas. Por otro lado, el gobierno quiso jalar un poco el mecate por el lado de algunos ministerios y algunas entidades públicas, y pues eso hizo que muchas empresas cerraran sus puertas, otras que estuvieran o estuvieran a punto de cerrar. Uno de los sentimientos que ronda entre los comercios, y usando como parámetro el último mes del año, es que las personas están pensando bien en qué gastan el dinero. A pesar de que hay más recursos en la calle, uno lo logra ver con algunas empresas que se habla de que inclusive no llega dinero nuevo. Recordemos que cuando sale dinero de circulación, los bancos emiten dinero, billetes que salen a circulación este año, no se ha visto tanto esa situación, entonces quiere decir que las personas están ahorrando y pues lógicamente son más precavidos a la hora de gastar. Ya no se da ese gasto indebido de comprar al por mayor o como quien dice a lo loco, como se hacía antes, sino que ya compran lo que se necesita y pues lógicamente las ventas bajan un poco. Para 2020 continuarán con el impulso a varias iniciativas y esperan una mayor unión de los sectores para buscar un año con mejores resultados. Pues ha dado fuerte lo que es el turismo y en la parte que se ha avanzado mucho el plan turístico, que eso se ha avanzado muy bien. Por el otro lado, la campaña Apoya a lo Nuestro tuvo un auge muy importante a nivel de Cantón, inclusive muchas personas, clientes de empresas se han acercado y se han identificado con la campaña y pues han tomado en cuenta que el Cantón necesita unirse más, tenemos que unirnos más como fuerzas vivas del Cantón, no como Cámara de Comercio, sino como asociaciones, como cámaras, como cooperativas, y poder hacer una sola fuerza para que este Cantón vuelva a ser lo que fue hace 30, 40 años, que era un Cantón próspero. Desde la Cámara de Comercio ven con buenos ojos los trabajos que realizaron las instituciones de seguridad en el Cantón, en un año donde se dieron casos violentos que sacudieron la zona. Muy fuerte la campaña que está haciendo Fuerza Pública a nivel de Cantón, con lo que es prevención, hay más patrullas, hay más prevención con las personas en la calle, lo que está haciendo OIJ también, lo que está haciendo Fiscalía, pero se puede hacer más, creo que si nos unimos como Cantón podemos llegar a hacer más, este 2020, yo sé que va a ser un año que si Dios lo quiere así, donde hay crisis hay oportunidades, y tenemos que aprender de lo malo y no ser negativos, seguir adelante. La campaña de apoyo a lo nuestro es una de las principales iniciativas que impulsó la Cámara en 2019.